He desperdiciado muchos años de mi vida, viviendo en un engaño. Su madre me estuvo sacando la vuelta por años. Por fin te enteraste, papá. ¿Cómo están los hijos? Hablemos de los hijos. ¡No tiene idea de lo que es la vida! ¿Sabes por qué lo he detenido? ¿Se pasó una luz roja? Sí. Y más atrás atropellé a una viejita. Ya soy legalmente ciega. Mi perro ya está muerto. Jefa, son 80 soles. ¡No voy a pagar nada! Yo no soy alcúlico. ¿Cuándo ha sido la última vez que te pasaste un día entero sin beber? Hace poco tuve una cirugía de corazón. Su hijo fue el donante. Me extrañas mucho a tu mamá. Todavía hablo con ella. Le mando mensajes por medio de la grabadora. Quiero que me tomen en serio, ¿me entiendes? Mucho de lo que soy ahora se lo debo a ella. Cada uno de nosotros tiene una tarea que cumplir aquí en la Tierra. Cada uno de nosotros tiene un camino que seguir. ¡Para ya con el sexo! No todo en esta vida se trata de sexo. ¿Y de qué se trata entonces? ¿Qué le gustaba hacer? A mi hijo. Martín siempre se escapaba del grupo del teatro del colegio. Tal vez yo debería haber hecho lo mismo. Me estoy haciendo viejo. No es fácil. Todos nos estamos volviendo viejos, Toribio. No. 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 Gracias por ver el video.